Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Oh Dios, tengo que ir a pescar. Qué flojera. A mí no me gusta la pesca, pero Montemayor me llama y me dice Pastor, vamos a ir a pescar. ¿Por qué no me invitan mejor a un partido de fútbol? Es más, prefiero jugar ajedrez, ir a pescar. Todo un día, qué flojera y estando ahí esperando agarrar un pescado, la lluvia. Y si llueve y si hace mucho sol, uno metido ahí en el agua, en un bote, pescando. No sé la gente que pesca qué ven a la pesca. Yo no le veo nada de divertido. Es Montemayor, es mi amigo. Lo tengo que cumplir si no se va a enojar. Así que, ni modo, escarpeta. Vamos a pescar. Compañero, gracias por tantas veces estar insistiendo que vengas a pescar y a pescar. Yo sé que no te gusta. ¿Y gracias por aceptar? No, pues gracias a ti por invitarme. No estoy wow, emocionado, pero pues hacemos el intento, ¿no? Sí, te conozco. Te he invitado varias veces. No pescas ni un zapato, ¿eh? No, no pesco ni una gripa. Malísimo para pescar. Muy malo, sí, sí. Por eso no es que me guste mucho pescar. No, y ¿sabes qué? Una de las razones por las cuales a mí casi no me gusta mucho pescar es porque como que no le hallo como que diversión o wow, ese wow de la pesca. Esa es una buena pregunta que te quiero hacer. O sea, ¿por qué pescar? ¿Qué hay bueno en pescar? Lo primero, para pescar, te tiene que venir de algún lugar, ¿no? A mí me vinieron de mis tíos, me enseñaron, me invitaban y aprendí de ellos y me empezó a gustar poco a poquito. Y poco a poquito empecé a aprender, a aprender y empezó una pasión tan grande. Y aparte que a veces estás con personas que quieren y a veces te invitas a alguien que no quiere venir. Por ejemplo. Y te vas solo. A veces me voy solo, pero no estoy solo. El señor siempre está conmigo, ¿no? ¿Y qué cosas tiene que tener un pescador? O sea, para ser buen pescador, ¿qué tengo que tener? Primero, la invitación. La invitación, no hay pesca. Después, por las ganas, a veces, como tú dices, es medio aburrido, no hay nada, pero las ganas. Cuando me dijiste la invitación, ¿sabes qué? Es súper importante porque tienes la invitación que venir de alguien que sabe pescar. O sea, yo aquí solo no hago nada, me aburre, me voy, me voy. Náufrago. No, me quedo en náufrago, pero tú eres experto en la pesca, tú me estás invitando a mí y yo espero aprender de ti. Claro, primero la invitación. Sin invitación no hay pesca. Ajá. Tener las ganas, tener la herramienta para pescar, hay varios tipos de pesca. Es increíble también la pesca, como puedes ver, es puro mar, pero no hay pesca en donde quiera. Es increíble que ahorita tengo más de 25 años y no he podido entender eso todavía. Y no en cualquier lugar vas a... Hay ciertos lugares que se junta el pescado y llegas y simplemente lo que avientes lo vas a pescar. Es algo que no lo puedo entender todavía. Guau. Bueno, pues interesante. Pues entonces, ¿qué? ¿Le damos o qué? Compañero, pues primero, gracias por estar aquí. Te vas a divertir. Espero. Y no lo vas a pasar bien. Gracias. Algo un poquito cómico de la pesca del pescador, ¿sabes cuál es? Ah, pensé que me ibas a dar la mano. ¿El saludo del pescador? Ajá. Salúdame. Pero se saluda así. ¿Ah, ese es el saludo del pescador? Se siente raro, ¿no? Sí, pues es la cola del pescador. Claro. Bueno, entonces saludémonos de pescador a pescador por la fe. Listo. Vámonos, vámonos. Let's go. Ay, ayúdame, Señor. Ayúdame. Un aplauso al Señor. Bueno, antes de continuar, solo quiero decirles que desde Chile hay una emisora que nos está transmitiendo en Chile y es la 104.1. La Voz Cristiana, ahí en Chile. Así que les bendecimos. Un aplauso para ellos. Amén. Gracias, Tony, por hacer buena labor online y bendecimos a nuestra iglesia online. Bueno, ese video que acabaron de ver yo no es fake, es verdad. A mí no me gusta la pesca. ¿A cuántos se identifican conmigo? La mayoría no les gusta. ¿A cuántos sí les gusta la pesca? Wow. Bueno, no, estamos como half and half. ¿Por qué no me gusta la pesca? Porque soy un, en Colombia hay una palabra que se dice petardo. O sea, muy malo. Malo es aquí, petardo es aquí. Yo soy petardo para la pesca. Recuerdo que una vez me fui a pescar con Eliud y agarré la, ¿cómo se dice? La, sí, la caña. Y hice así para atrás y me jalé la carnada aquí, la pantaloneta y empecé a jalar y empecé a jalarme a mí mismo. Entonces yo dije, nunca más vuelvo a la pesca. Por eso no es que me guste mucho la pesca. Pero, ¿por qué me identifico con esto y la serie que estamos haciendo? Porque a mucho cristiano, así como a mí no me gusta la pesca, a mucho cristiano no le gusta evangelizar. Oh Señor, gracias Padre. Ahora sí el Señor empezó a hablarnos. El 70% de los cristianos en Estados Unidos no comparten de su fe a otros. 70%. Lo cual quiere decir que de 10 personas que hay aquí en este edificio, 7 no hablan de Jesús a los demás. Solo 3. ¿Dónde están esos 3? ¿Vio? Ahí está. Ahí está comprobado. Solo el 30% comparten de la fe. Entonces, lo que hice yo es que hice varios, estamos haciendo un reality para ver cómo me va pescando. A ver si agarro un pescado o no. Porque la pesca en la Biblia tiene que ver con vidas, con almas. Por eso aquí tengo dos acuarios y un kayak. Porque hoy empezamos esta serie preciosa de la pesca. Y quiero que nos vayamos a un texto bíblico que va a ser la base para la palabra de hoy. ¿Cuántos están contentos por estar aquí en la casa del Señor? Así que tomen su Biblia. Abra su Biblia. Los que trajeron su Biblia de papel. ¿Dónde está la Biblia de papel? A ver, ¿dónde está la Biblia de papel? Qué hermosos, qué lindos. Los demás les bendecimos también y les perdonamos. Tomen su Biblia. Y ábrala por favor en Lucas capítulo 5. Dice la Escritura en Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Le rogó, le tuvo que rogar que se apartase de tierra un poco y sentándose predicó enseñando a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, uno, dos, tres, todos digan, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un aplauso a la palabra de Dios en esta tarde. Jesucristo está iniciando su ministerio. Aquí Jesús está llamando a sus primeros discípulos, los que serían después sus apóstoles. Y antes de escoger a sus discípulos o de completar el número de sus discípulos. Escoge un lugar muy particular para predicar. Escoge el lago de Genezaret. No es muy común que alguien se vaya a las playas de Galveston a predicarle a una multitud con el sonido del agua. Pero Jesucristo se fue hasta Genezaret. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor se fue al lago de Genezaret? ¿Por qué decidió subirse a la barca que era de Pedro? ¿Por qué luego le dijo a Pedro que se metiera mal adentro después de predicar? ¿Por qué después le dijo tira la red? ¿Por qué Jesucristo hizo el milagro de la pesca milagrosa? ¿Por qué el Señor hizo todo esto? Todo esto Él lo hizo para llamar a un hombre llamado Pedro. Para ir por un hombre que después sería pescador de hombres. Lo que me llama la atención es que todo lo que Jesús hizo apuntó a una vida. Jesucristo le habló a Pedro después de esa pesca milagrosa. Cuando Pedro cayó lleno de miedo le dijo no temas serás pescador de hombres. Y esa palabra empezó a cumplirse en Pedro después de la resurrección. Y después de que Jesucristo regresó al cielo. Él predicó y en su primera prédica hubo tres mil pescados que se convirtieron al Señor Jesucristo. La palabra que Dios te da hoy a lo mejor no se cumple hoy en el instante. Pero llegará un día en que la palabra que Dios te dio se va a cumplir porque se va a cumplir. Eso fue lo que pasó con Pedro. El Señor le dijo no temas serás pescador de hombres. Pero vuelvo a enfatizar todo lo que Dios Jesucristo hizo fue para alcanzar a un hombre. Escúchame bien lo que te voy a decir. Todo lo que Dios hace es por la gente. Dios no hace cosas por edificios, organizaciones. Dios lo hace por las vidas. La mayoría de lo que el hombre hace es por alcanzar las cosas. Pero todo lo que Dios hace es por alcanzar vidas. El hombre siempre ha estado en otro canal. Dios va detrás de la gente. La gente va detrás de las cosas. Es más. Es importante entender esto. El hombre usa a las personas para alcanzar cosas. Pero Dios usa las cosas para alcanzar a las personas. Voy a repetir eso. El hombre usa a la gente para lograr sus beneficios. Pero Dios usa las cosas para alcanzar a la gente. Debemos tener el corazón de Dios. El título de hoy se llama Acuarios Cristianos. Diga conmigo eso. Acuarios Cristianos. ¿Por qué? Y aquí traje dos acuarios, dos acuarios. Porque el acuario es el lugar donde los peces que ya están pescados. Están. Y una de las cosas que la iglesia de hoy enfrenta. Es que estamos con muchos pescados. Que ya están dentro de acuarios. Pero no son pescadores de hombres. Son personas que han escuchado la palabra. Y están cómodos en sus acuarios. Y cuando están en este acuario llamado Grace Español. No les gusta el pastor. Y dicen ¿sabes qué? Me voy a cambiar de acuario. Y se van para otro acuario. Donde la predicación no sea tan larga. Sea de 15 minutos. Donde no hablen esto. No hablen lo otro. Y hablen lo que yo quiero. Pero resulta que estando acá dicen. Ay ¿sabes qué? Como solo tengo dos acuarios. Me toca de acuario en acuario. No voy a pretender que traje 20 ¿no? Ay pero es que no me gusta como tratan los niños. O el servicio de niños no me gusta. Entonces me voy para otro acuario. Y cuando no les gusta este acuario. Porque resulta que alguien no les saludó. Se cambian de acuario. Y las iglesias de hoy en día. Se alimentan de pescados. De turismo cristiano. Pero Jesucristo. No se fue a turismocristiano.com. Para conseguir a Pedro. Él no se fue a las sinagogas de su época. Él se fue al lago. Donde había gente necesitada. Y donde había un pescado. Que necesitaba ser pescado. Llamado Pedro. Yo quiero decirte esto. De parte del Señor. Dios nos exhorta hoy. A que tengamos mentalidad. No de pescado de acuario. Sino de pescadores de hombres. Que vayamos por el perdido. Y yo he orado. Para que en esta serie. Algo en tu corazón. Empiece a adaptivarse. Y a despertarse. Jesús fue el mejor ejemplo. De un pescador. Porque Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no se fue a las sinagogas? ¿Por qué Él no se fue a los seminarios cristianos? Donde ya habían pastores. Donde ya habían sacerdotes. Porque es mejor. Es mejor. Un inexperto obediente. Que un experto rebelde. Es mejor un inexperto obediente. Que un experto rebelde. Jesucristo se la jugó. Por ir a los pescadores. Donde nadie daba un peso por ellos. Por ir a la gente rota. Para restaurarlos. Y déjame decirte algo. Eso es clave. Para que Dios se lleve la gloria. Él no se fue a la gente. Que ya estaba preparada. Él se fue a la gente. Que estaba rota. Él se fue al lago. A pescar. A los hombres. ¿Sabes? Hay muchos peces cómodos. Hoy en día. Y vuelvo otra vez acá. Están los peces religiosos. Los que ya son salvos. Están salvados. Y están aquí. Oh aleluya. ¿Por qué no vas a pescar? No hermano. Déjeme aquí. Porque si no me ensucio. Yo tengo que estar santificado. Yo no me puedo juntar con gente. Que no conozca de Cristo. Porque si no. Esa gente me ensucia a mí. Y muchos de nosotros. Nos volvemos en clubes cristianos. Y recuerdo que hace muchos años. Estábamos en una fiesta. Cuando digo fiesta. A los que están viéndome. No me refiero a fiesta. Donde ya va a baile y trago. Porque aquí se le dice party. Estábamos en un party. De cumpleaños. Y fuimos. La gente de la iglesia. Póngale pues cuidado. Y estábamos sentados. En una mesa. Habían como. Diez mesas. Y todos los cristianos. Se juntaron con los cristianos. ¿Cómo está? Aleluya hermano. Gloria a Dios. Bendito. Alabado sea el Señor. Bendito. La sangre del Cordero. Tiene poder. Y ahí se juntaron todos. Y había una familia inconversa. Que las habían invitado a la fiesta. Diana estaba mi esposa sentada al lado mío. Y mi esposa se paró. Y se fue para la mesa de ellos. Y empezó a acercarse a ellos. Y empezó. Ahí se quedó media hora con ellos. Compartiéndoles la palabra. Y lo que me llama la atención. Es que mi esposa me dijo. Venga, venga, venga. Y yo estaba ahí con todos los evangélicos. Porque es que a veces uno. No sé quién se identifica. Conmigo. Pero a veces pasa que como que. Como que vemos el inconverso. Y como que. Y vemos a un cristiano. Gloria a Dios. Menos mal usted está aquí. Porque me sentía tan solo. Y nos metemos ahí en el club de los evangélicos. Y Diana me dice. Venga. Y cuando yo me acerco. Le digo. Hola, ¿cómo están? Y yo empiezo a decirles. Hola. Esperen que se me metió esto acá. Hola. Y ustedes. ¿Y ustedes por qué yo no los conocí? Y mire lo que me dijo el papá de la familia. Me dijo. No. Pues yo llevo aquí una hora. Viéndolos a ustedes hablar y reír. Pero nadie se acercó a nosotros. Solo su esposa. Y eso me puso a reflexionar. Que nosotros muchas veces. Somos como estos pescados de acuario. Están los religiosos. Yo no me meto con gente inconversa. Porque me contamino. Hay otros que piensan. Que como Dios ya sabe. Quién se van a salvar. Entonces para qué les predicamos. Si Él ya sabe quién se va a salvar. Pues Él habrá de salvarlos. Están también los cómodos. Los egocentristas. Aquellos que solo vienen. Para que se les dé comida. Y se les mantenga el agua del acuario. Para sentirse cómodos. Están los dependientes. Los que esperan que el pastor venga. Y les nutra de la palabra. Y les diga. ¿Cómo está papito? ¿Está bien? Oye este picadito tan bonito. Hoy es domingo 27 de marzo. Y te voy a dar. La comidita del domingo. Si mantente ahí tranquilito. Que no te va a pasar nada. Y muchos de nosotros. Llevamos 20, 10, 5 años. En un ambiente de acuario cristiano. Cuando Dios no nos llamó. A estar cómodos en acuarios. Sino nos llamó. A ir por el perdido. Y predicar la palabra de Dios. Jesucristo nos enseña. Y nos modela. Alguien que va por el perdido. Déjenme darle algunos ejemplos. De lo que Jesucristo hizo. Pasó por Samaria. Pasó a Samaria. Por una mujer samaritana. Thank you. Pasó a Gadara. Gadara era una ciudad. Donde nadie quería ir. Era una ciudad. Que estaba al otro lado del lago. Era una ciudad. Donde nadie quería ir. Porque había ahí un endemoniado. Tenía legión. Más de dos mil demonios. Escúcheme acá. Jesucristo le dijo a sus discípulos. Vamos a pasar al otro lado. Porque él sabía. Que había al otro lado. ¿Quién había? Un endemoniado. Ahora póngase usted. En los zapatos del Señor. Usted sabe que al otro lado. Hay endemoniado. Que tiene ciertas características. Anda desnudo. Rompe las cadenas. Que le pongan. Se zaja con las piedras. Y fuera de eso. Vive en los cementerios. ¿Quién se apunta. A cruzar al otro lado. A ir a orar. Por ese endemoniado. Aleluya. Pero Jesucristo dijo. Pasemos al otro lado. Y como él era una región. Llena de demonios. Se levantó una tormenta. Y él la tuvo que reprender. Pero él sabía. Que del otro lado. Había un endemoniado. Desnudo. Herido. Que vivía en sepulcros. Y que necesitaba. Escuchar la palabra. Si Jesucristo. Siendo el Hijo de Dios. Hizo eso. Cuanto más nosotros. Que estamos aquí. En Houston. Aquí en Grace Español. Pero no solo eso. Él. Él dice la escritura. Que también llegó. A una ciudad llamada Jericó. Donde había un casi enano. Llamado Saqueo. Y estaba subido. En un árbol. Y el Señor le dijo. Saqueo. Baja de ahí. Yo vine por ti. Vine a Jericó. Por ti. Él nos enseña. Y nos modela. Lo que es alguien. Que va por los demás. Jesucristo. Bogó mar adentro. Él se metió mar adentro. Por amor. Por nosotros. Y es el mismo sentir. Que Pablo le habla. A los filipenses. En el capítulo 2. Versículo 7. Dice. Sino que se despojó. De sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante. A los hombres. Estando en condición de hombres. Y humilló a sí mismo. Haciendo su obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Mírame acá. El propósito de tu vida. Está conectado. Con la salvación. De la gente. No tú me entendiste. El propósito. Por el cual. Tú estás en esta tierra. Y eres hijo de Dios. Es para que otros. Sean salvos. Cuando tú te desconectas. Del propósito. De la salvación. Y de compartirle a Dios. A otros. La fuente se cesa. Piensa en esto. Piensa. Piensa por favor. Si. Si la vida. Se tratara. De solo nosotros. Para que morimos. Entonces. Para que hay vida eterna. Para que hay un cielo. Para que hay un infierno. La vida eterna. Nos abre el espectro. Y nos hace entender. Que nuestra labor. En la tierra. Es vaciar el infierno. Y llenar el cielo. Así nos pareceremos a Jesús. Yo sé que este tipo de predicaciones. No son muy aplaudidas. Porque no se trata de mí. Las predicaciones más aplaudidas. Es cuando yo te digo. No temas. Ta. Ve. Pa. Dios te va a levantar. Serás prosperado. Tendrás tres carros. Cuatro carros. Si. Y una sola esposa. La gente. Se emociona con eso. Pero cuando uno le dice a la gente. Tu propósito es alcanzar a otros. Ahí se complica la cosa. Porque ya no se trata de mí. Se trata del reino de Dios. Jesús fue mar adentro. Escúchame esto. Mateo 4.19. Nos dice. Vengan. Síganme. Les dijo Jesús. Yo los haré. Pescadores. De hombres. Esto a mí me bendice mucho. Porque el seguir a Jesús. Implica testificar de Jesús. El hecho de que yo no esté testificando. Quiere decir que no estoy siguiendo a Jesús. Y escucha esto. El seguir a Jesús. Nos lleva a compartir a Jesús. Y si la prioridad de Cristo. Es la gente. También debe ser nuestra prioridad. Son los próximos minutos. Yo te voy a decir cuatro principios. Que quiero compartir contigo. Basado en esta historia. De lo que Dios nos llama a ser. Y la primera. Quiero que vayamos. Al primer principio hermoso. Y es el siguiente. Sal de tu comodidad. Lo que Dios nos está llamando a nosotros. En este día de hoy. Es que salgamos. De nuestra comodidad. Pedro tuvo que salir de su comodidad. Mira. Mira el contexto. Jesucristo se encuentra con Pedro. Y le dice. Pedro. Préstame tu barca. Jesús se sube a la barca. Y empieza a predicar desde la barca. ¿Cuánto tiempo Jesús se demoró? No sé. Pero seguramente fue un buen tiempo. No sólo eso. Pedro ya venía de trabajar. Toda la. O sea que imagínense. Pongan los zapatos de Pedro. Pedro viene aquí y ya va. Remandando sus redes. Poniendo sus cosas en su lugar. Me fue re mal esta noche. No pesqué nada. Y viene el Señor y le dice. Oye Pedro. ¿Me puedo subir en tu barca? Para usarla de púlpito. Para predicar. Pues bueno. Después de que el Señor predica. Pedro ya está listo. Para irse para la casa. Pero el Señor le dice. No. Vamos a meternos mar adentro. Pedro tuvo que salir de su comodidad. Y hay algo que nosotros. Tenemos que entender. Muchos de nosotros. Estamos en nuestra comodidad religiosa. Esa comodidad religiosa. Que no nos deja meternos. Mar adentro. Pedro tuvo que vencer. Esos enemigos. Y yo he venido a decirte algo. En la comodidad. No vas a agarrar nada. Lo más cómodo para Pedro. Era irse a su casa. Descansar. Después de una noche. No muy buena. Pero el Señor nos habla hoy. A Grace Español. Y nos dice. Salgan de su comodidad. Salgan de ese acuario. Y vayan a pescar. A los lagos. A la gente que no conoce. Del Señor. Escucha. Lo que el Señor dice. En segundo lugar. Tira la red. No solamente sal de la comodidad. Lo segundo es que. Hay que tirar la red. Alguien diga conmigo. Vamos a tirar la red. Hay que tirar la red. Dice Lucas 5.4. Cuando terminó de hablar. Dijo a Simón. Bogamar adentro. Echen vuestras redes para pescar. Y respondiendo. Simón le dijo. Maestro. Toda la noche hemos pescado. Más en tu palabra. Echaré la red. Aunque no he agarrado nada. En tu palabra. Echaré la red. David. ¿Qué es tirar la red? Escucha. Tirar la red. Es conectarme con la gente. Tirar la red. Es conectarme con el perdido. Tirar la red. Es generar un contacto. Entre el cristiano. Y el que no lo es. Jesús tiró la red. Con la samaritana. Él tiró la red. Con saqueo. Él tiró la red. Con Nicodemo. Él tiró la red. Con la mujer adúltera. La palabra de nosotros. En nuestro corazón. Es la red que se tira a la gente. La palabra es lo que te conecta a ti. Con el perdido. Escúchame muy bien. Cuando tú tiras la red. De la palabra de la cruz. Esa red tiene poder. Para atrapar a la gente. Tú no estás convenciendo a la gente. Para venderle un seguro de vida. Tú le estás hablando. De lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y le estás compartiendo. La palabra del Señor. Porque muchos no tiran la red. Porque están embolatados. Con tanta cosa. Porque están estresados. Porque están con tantos problemas. A lo mejor tú me estás mirando a mí. Estás pensando David. Tras de los problemas que yo tengo. Ahora tú me estás diciendo. Que yo tengo que ir a ganar gente. Ahora me estás diciendo. Que yo tengo que ir a pescar a otros. Eso es lo mismo que Pedro. Le hubiera dicho al Señor. Recuerdo que en Spring Break. Hace unas semanas. Nos fuimos con mi familia. De vacaciones unos días. Y vamos. Nos fuimos para Atlanta. ¿Cuántos conocen Atlanta? Georgia. Muy lindo. Pero nos fuimos a una casa. Que queda como a dos horas de Atlanta. Está en Blue Ridge. Se llama. Y nos fuimos al aeropuerto. El vuelo salía a las 7 de la mañana. Llegamos a las 6 de la mañana. Salía a las 7 y 20. Llegamos a las 6. Y había una fila de Spring Break. Donde la fila llegaba hasta afuera. Hasta la calle. Por primera vez ese aeropuerto. Estaba tan lleno. Como nunca lo había visto. Y yo dije. Miércoles. Aquí nos dejó este avión. Bueno. Vamos a hacer la fila. Y empezamos a hacer la fila. Y yo me fui adelante. Para hablar con las señoras. Y decirle. Mire. Vamos para Atlanta. Que no sé qué. Me acerqué una señora. Una morena. Y le dije. Mira. Vamos para Atlanta. El vuelo sale a las 7 y 20. Estamos bien de tiempo. Me dijo. Sí, sí. Tranquilo. Yo lo llamo. Ahorita estoy llamando a otros vuelos. Que salen antes. Y empezó. New York. Los Ángeles. Y la gente venía a esa fila. Pasaron como 20 minutos. Y la gente seguía haciendo fila. Y yo le dije. My flight. My flight. My flight. 7.20. Y ella me dijo. Don't worry. I'll let you know. Yo te digo. No te preocupes. Y yo me quedé ahí. Y la gente pasaba y pasaba. Y yo le dije. Ma'am. Our flight. Me dijo. Me dijo. Cupe. Vaya a la fila. Llegamos al punto. De hacer check in. Cuando llegamos a hacer check in. Nos dijo el del counter. Lo siento. El vuelo está cerrado. Hermano. Me bajé de la cruz. Voy y busco a esta señora. Que me provoca comérmela. Y yo le digo. Really? Really? I've been here for an hour and a half. And I've been asking you. If I take the airplane. And you're just telling me. That wait. And wait. And listen. I miss my flight. ¿Y sabe lo que me dijo la señora? Así. Sin descaro. De nada. Me dijo. I'm sorry. Everyone. We make mistakes. Y me le fui detrás. No. Claro que no le pegué. No. Me le fui detrás. Y le dije. Mom. What are you doing? I miss. Y empecé como. No. No a gritarla. Pero así. Y llegó una blanca. Hermano. Y me dijo. Give me a break. What are you doing? Hablándome a mí. Déjale pelear con la. Y se me vienen otras señores. Yo sangre de Cristo. Pero ahora yo soy el malo. En medio de todo eso. Yo encuentro. Y miro atrás. A mi esposa. Que está con un hombre de Cuba. Evangelizándolo. Y está fuera. De lo que yo estoy pasando. Y me ve. Estresado. Enojado. Y me dice. Mi amor. Ven para que conozcas al cubano. Venga. Venga. Y yo en mi mente dije. Lo último que yo quiero conocer. Es a un cubano. Yo necesito agarrar una. Perdón con los cubanos. No es que. Hubiera sido colombiano. Lo que sea. Me voy. Y yo lo que quiero es irme. Hago la fila. Otra vez. Para agarrar el nuevo vuelo. Y la. Oiga. La misma señora. Que no me dejó subir. Es la misma señora. Que ahora me está entendiendo. Y me dice. Todos los vuelos están llenos. El día de hoy. Así. Nada más. Lo puedo poner en el vuelo de mañana. Que sale a las 9 y 45 de la mañana. Give me my tickets. Me dijo. ¿Sabe qué? Yo le aconsejo que vaya. Si quiere. Haga fila. A ver si alcanza un avión. A hoy. De repente. Si no sale el de las 9. Sale el de las 12. Si no el de las 12. El de las 3. Si no el de las 3. El de las 6 de la tarde. Trate. Yo. Muchas gracias. Y yo salgo con ese estrés. Y me encuentro con mi esposa. Mi esposa estaba en otro canal. Diciéndome. Venga. Y yo la miraba y le decía. No se das cuenta que acabamos de perder el vuelo. Y perdimos la. Y vamos a perder lo que pagamos a la casa. Y yo la miraba como que. Vámonos. Y el hombre me miraba y me decía. Hola. ¿Cómo está? Y yo mucho gusto. ¿Cómo está? Que nos vamos. Y no. Venga oramos por él. Y ahí me quedé. Y sabe. Después. Que me puso a pensar esto. Ah no, no. Entramos luego adentro. Pasando security. A ver si agarramos los siguientes vuelos. Y el cubano estaba ya. Sentado. Y después de que perdimos tres vuelos. Ya era la una de la tarde. Ya estaba cansado. Enojado. Les dije. Mi amor. Vámonos para la casa. Y mi esposa me dice. Sí. Pero vamos a orar. Y vamos a darle una ofrenda al Señor. Yo creo que el Señor permitió todo esto. Para que yo pudiera evangelizarlo. Y ahí fue cuando me hizo clic. Y el Señor me habló al corazón. Y me dijo. ¿Qué es más importante? Que pierdas un día de vuelo. O que un alma se pierda. Wow. Y me fui. Y nos fuimos donde el Señor cubano. Y le dije. Mr. Cuban. Déjeme orar por usted. Y le dimos una ofrenda. Y el hombre con lágrimas en sus ojos. Recibió a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué les digo esto? Porque a veces nosotros. Los que nos llamamos cristianos. La sal del mundo. Y que la luz del mundo. Y que la sal de la tierra. Nada de eso. Estamos embolatados con tanta cosa. Nuestra pesca. Que el vuelo no sale. Que mis hijos acá. Y el perdido detrás. Mirándonos así. Todos estresados. Cabezones. Pero hay una cosa. Que yo aprendo de mi mujer. Que me ha enseñado durante los años. Es que ella siempre está buscando. A los pescados. No de acuario. Estamos en Walmart. En Walmart. A la medianoche. En Walmart. ¿Era Ilaia Amor o Jonathan? Ilaia era bebé. Tenía seis meses de nacido. Dos padres con un niño de seis meses. A la medianoche en Walmart. Gracias a Dios no llevaron presos. Iban a hacer mercado. Y salimos de él. Yo salgo con todo el mercado. Y Diana venía atrás con el bebé. Y yo empiezo a meterlo al carro. Y mi mujer no aparece. ¿Y yo dónde se metió esta señora? Tengo el carro. Son las 12 y 10. Y cuando llega. Cuando me regreso. Voy a la puerta de Walmart. Y había un morenito fumando marihuana. Y Diana con el bebé. You know smoking. You know. You know smoking. Porque ella no hablaba mucho inglés. You know. You know smoking. Because Jesus love is for you. Y cuando dice. My husband. Y con el bebé. Y luego le dice. You. No decía you. Sino you. You know smoking. Because Jesus loves. Jesus. Jesus has a love before you. And you why. And you kill. You generate. Yo no sé qué. Yo no sé cómo hizo. Cómo hizo. Pero cuando veo al hombre. Estaba con lágrimas en sus ojos. Estaba quebrantado. Y luego me dice. My husband. Ore por él. Yo ya hice lo más difícil. Yo ya hice lo más difícil. Haga lo más fácil. Y yo. Padre, señor. En el doble de Jesús. Fuimos a un restaurante. De una hermana. Hace años. Un restaurante colombiano. Que abrió. Pastor. ¿Pueden ir a orar por el restaurante? Fuimos. No fuimos. Ta, ta. Entramos al restaurante. Era una área. Un poquito complicada. Y cuando entramos al restaurante. Por ahora. Mi esposa no aparecía. ¿Y dónde se metió esta señora? Cuando está allá afuera. En el parking. Yo lo que vi. Fue cuatro personas. Eran. Eran. Era una ganga. Era una pandilla. Tenían tatuajes hermanos. Hasta en la cola. Todo esto aquí. Tatuado aquí. Todo tatuado. Eran manes grandes. O sea. ¿Quién se atreve. A acercarse a esos manes? No desde lejos. Cristo. Jesus. I love you. Y cuando me acerco. Estaban en círculo. Y mi mujer estaba metida. Entre ellos. Predicándole así. You God. You. Y es le explicaba en español. Porque eran chicanos. Tú te vas al infierno. Pero no era de que Cristo te ama. Les estaba dando con un bate. Cuando yo llego. Me mira y me dice. Mi esposo. Venga. Venga. Él es pastor. Y me hace meterme ahí. Y orar por ellos. Y cuando me meto. En ese círculo. Ellos tenían lágrimas. En sus ojos. Y diciendo. Necesitábamos escuchar. Esta palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero decirte hoy. Dios nos está llamando. A salir no sólo de nuestra comodidad. Sino de la broma de nuestros problemas. Yo he aprendido algo. Cuando vivimos para Cristo. Y compartir la fe. Nuestros problemas se bajan. Y el propósito de Dios se sube. Y en mi propia vida. Yo lo he aprendido a hacer. Entonces. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Que tires la red. ¿Por qué la gente no tira la red? Porque está llena de problemas. Porque idolatran los problemas. Y un verso de la palabra. Que a mí me bendijo mucho. Y quiero leértelo. Es Romanos 10.8. Dice así. En realidad dice. El mensaje está muy al alcance de la mano. Wow. Este texto a mí me tocó. Quiero que mires la pantalla. Está en tus labios. Y en tu corazón. Wow. ¿Dónde está el mensaje? ¿Allá el pastor? ¿Allá? No. ¿Dónde está? Y ese es el mensaje. Es el mismo mensaje. Que nosotros predicamos. El que tiene a Cristo. Tiene un mensaje. Yo quiero preguntar en esta tarde. ¿Cuántos tienen a Cristo? Y este es el mensaje. Si declaras. Ponme el texto. Si declaras secretamente. Que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces. Muchos son pescados secretos. De la FBI cristiana. Ah. Usted es cristiano. Bueno. O sea. Si que diga uno. Que qué cosa. Que qué bruto. Ah. Pero yo lo vi por allá. Por la Grace. No, no. Ese es mi primo. Que va por allá. Es usted. Porque no me avergüenzo. Del evangelio. Porque es poder de Dios. Para todo aquel que cree. El mensaje está en tu boca. Y en tu corazón. Alguien levante la mano. Y diga. Si declaras. Abiertamente. Sin vergüenza. Sin vergüenza. No le estoy diciendo. Sin vergüenza. Le estoy diciendo. Que declare abiertamente. A Cristo. Sin temor. A veces en un avión. A veces en un carro. A veces en el trabajo. Tercer principio. Que quiero. Ah. Ah no. Mira. Escucha esto. Esto a mí me tocó. Es imposible. Tener a Cristo en el corazón. Y no hablar de Cristo. Escucha. El que no habla de Cristo. Es porque seguramente. No lo tiene. Eso a mí me confronta. Escucha. El que no tiene a Cristo. El que no habla de Cristo. Es porque seguramente. No lo tiene. ¿Cómo? Piensan esto. Piensa. Solo piensa. El Espíritu Santo. Dentro de ti. El Padre. El Hijo del Espíritu Santo. Dentro. La potencia de Dios. Dentro de ti. Y tú callado. No se puede. Creí. Por tanto. Creí. Por tanto. O sea. Que si no hablo. Es porque no estoy creyendo. Porque no creo. Y si no creo. Es porque no soy salvo. Y si no soy salvo. Porque Cristo no está en mi corazón. Piensa en esto. El que no habla de Cristo. Es porque seguramente. No lo tiene. Porque el que tiene a Cristo. Habla. Piensa en esto. Y le hablo a los líderes. A los servidores. O a la gente que tiene. Tiene 35 mil años. Que usted fue el que. Le ayudó a Noé. A construir el arca. Usted fue el que le dijo a Sara. No te rías. Cuando vinieron los tres hombres. A saludar a Sara. Usted fue el que ayudó. A subir a saqueo al árbol. Le estoy hablando a usted. Usted fue el que le dijo a Judas. Por favor no lo traicione. Pero no lo escuchó. A usted le hablo. Cuando fue la última vez. Que usted le compartió. De alguien a Cristo. O hermanos. Que he estado. Muy ocupado orando. Buscando el rostro del Señor. Y escudriñando las escrituras. Cuando fue la última vez. Que yo le compartí. A alguien de la fe. En Jesucristo. Esto es para la gente nueva. Ya los que son pastores. Y ministros del Señor. Ya no tenemos tiempo para esto. El apóstol Pablo. Hasta los últimos días. Estaba compartiéndole. Al rey con gripa. Perdón. Al rey a gripa. El mismo apóstol Pablo. Le estaba compartiendo. A un rey a gripa. Y el rey le dijo. Por poco me persuades. A ser cristiano. Ahora escucha esto. Tú no vas a convertir. A la gente. Ni Pablo pudo. Con el rey a gripa. Le dijo. Por. Poco. Pero lo que sí. Es nuestra responsabilidad. Es compartir de Cristo. Y el Espíritu Santo. Es el que hará la obra. Tú no la haces. Tú no. No trates de convertir. A la gente. Ya rápido. Termino con esto. Tercer principio. No te distraigas con la bendición. Esto para mí me ministro mucho. Porque dice el versículo 6. Que habiéndolo hecho. Encerraron gran cantidad de peces. La red se rompía. Y entonces hicieron señas. A los compañeros. Que estaban en la otra barca. Para que viniesen. Y llenaron. Fue impresionante. Fue una. Fue la pesca más grande. Que tuvo Pedro. Pero escúchame. La pesca. No fue la meta. Fue solo una señal. Para Pedro. Alguien tiene que escucharme esto. Pedro está aquí. Yo no me puedo subir. Porque si no hago el ridículo. Me puedo caer. O me subo. Si me caigo. Es culpa de ustedes. Pedro. Cuando agarra esa pesca. Viene una tremenda cosecha de peces. Y cuando Pedro está viendo esa pesca. Si Pedro hubiera sido colombiano. Yo creo que mira. Si uno le dice. Oiga hermano. ¿Por qué no viene la próxima semanita? Aquí abrimos un culto. Mira aquí está el púlpito. Yo le pongo el sonido. Usted solo predica. Y después nos vamos. Y me suple otra pesca. Lo que veo aquí. Es que Pedro. Cayó tan terrorizado. Tan aterrorizado. Frente a la presencia de Dios. Que la pesca. No lo distrajo. De su misión. No, no. Alguien tiene que escucharme esto. Porque hoy en día. Padre que no me va a caer. Ya. Hoy en día. Lo que se le predica a la gente es. Deja Jesús subir a tu barca. Que Él va a cumplir tus sueños. Y te va a llenar de pescados. No, ese no es bíblico. Es deja a Jesús subir a tu barca. Para que tú dejes tus redes. Y no te distraigas con la bendición. Muchos de nosotros. En el caminar cristiano. Dios empieza a bendecirnos. Y nos distraímos. Nos distraemos. Con los peces. Con la pesca. Y el Señor ahí puesto. Ahí, ahí, ahí. Él es el que nos provee. Él es Jehová Jiré. Él le demostró a Pedro. Que a Pedro no le iba a faltar nada. Si lo seguía. ¿Alguien me escuchó? Él le demostró a Pedro. Y le dice. Pedro. Con esta pesca milagrosa. Te estoy diciendo. Que yo soy el que te suplo. Todas tus necesidades. Y eso lo hizo más adelante. Cuando tenía que pagar impuestos. Ve al mismo lugar. Ve al mismo lugar. Donde yo te proveí. Ahí hay un pescado. Mete la mano. Dentro de la boca. Jesús es creativo. Dentro de la boca. Ahí está el pago para la IRS. O sea que Pedro. Fue inteligente. Él recibió la palabra. Y dice. Yo para qué. Me voy a enredar con pescado. Si tengo al que me provee. Todo lo que yo necesito. Yo me voy a seguir. Al que me provee. Alguien tiene que escuchar esto. Voy a aterrizarlo. Voy a aterrizarlo. Voy a aterrizarlo. Dios te dio un negocio. Tú le dijiste a Dios. Padre. Este negocio será para tu gloria. Señor. Este negocio será para dedicar. La palabra de Dios. Todo el que venga. Le voy a compartir del Señor. Y de repente. Dios empezó a bendecirte. Pesca tras pesca. Negocio tras negocio. Y ahora. Estás tan ocupado. En los. Pescados. Naturales. Que perdiste. El propósito. Por el cual. Dios te está bendis. Escuche. 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 Toda bendición. Tiene un propósito. Si sus ojos están puestos en la bendición. Y no en el propósito. Su vida va a estar tan vacía. Tan vacía. Porque no hay éxito. Que pueda llenar el corazón del hombre. A menos que el hombre entienda. Que Dios lo llamó a ser. Pescador de vidas. Cuando yo comparto la fe a otros. Cuando yo evangelizo a otros. Cuando yo me muevo. Dios empieza a prosperarme. Dios empieza a levantarme. Por eso no te distraigas. Con la bendición. La pesca no fue la finalidad. Hermanos. La pesca fue una señal. ¿Quieres que te diga algo? La bendición no es tu fin. Si tú buscas a Dios. Para que te restaure solamente. Para que te dé más dinero. Te dé más trabajo. Desde que estoy yendo a Grey. Me está yendo súper chido. ¿De qué te sirve? Si no. Estás compartiendo. La fe. De Cristo. Con otros. Ya termino. Si puede salir la banda. Por favor. Termino diciéndote esto. Número cuatro. Valora más a Cristo. Que a tus redes. Valora más a Cristo. Que a tus redes. El apóstol Pablo nos dice. En Filipenses 3.8. Dice. Yo ciertamente. Estimo todas las cosas. Como pérdida. Wow. Todas las redes. Y todos los éxitos. Como pérdida. Por la excelencia. Del conocimiento. De Cristo Jesús. Por amor a Él. Lo he perdido todo. Y lo tengo como basura. Al original. Estiércol. Por ganar a Cristo. Mírame a los ojos. Dime a alguien. Que haya cumplido. Su propósito. Que no haya perdido. Su vida. Por Cristo. El mensaje de hoy. En muchos lugares. Es este. Y es muy triste. Escuchar ese tipo de mensajes. Ven que Jesús. Te va a dar todo. Lo que tú quieres. No. Ese no es el mensaje. De Lucas 5. El mensaje de Lucas 5. Es cuando Jesús. Se mete a la barca. De alguien. Es porque esa persona. Va a dejar sus redes. Y va a seguirlo. Escúchame. No se puede vivir. Un cristianismo genuino. Con propósito. Sin dejar. Nuestra vida atrás. Y seguir. A Cristo. Es increíble. Como cuando Pedro. Tomó toda esa pesca. Se arrodilló. Y atemorizado. Ya se le olvidó la pesca. Miró a Jesús. Y le dijo. Por favor. Apártate de mí. Yo soy un pecador. Y el Señor le dijo. No temas. A partir de ahora serás. Y dice la escritura. Usted me corrige. Que Él tomó. Sus pescados. Se los echó al hombro. Y siguió a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no ha leído la historia. Que se yo la leí. Ahorita. Hace unos minutos atrás. Dice la escritura. Dejándolo. Todo. Le siguieron. Eso no cabe en la mente. Venga Pedrito. Usted necesita consejería. Venga. A ver. Ubíquese papito. El Señor viene y le acaba de dar. Su mejor pesca de toda su vida. Y usted va a dejar estos pescados. Para seguir a Cristo. No lo haga papi. Dígale a Jesús que vuelva la próxima semana. Y hagan la misma operación. Pero es que. Seguir a Cristo. Implica morir a nosotros. Él dijo. El que quiera venir en pos de mí. Niéguese. A sí mismo. ¿Qué quiere decir? Voy a mandar un email a mi trabajo. Diciendo. Renuncio. Voy a seguir a Jesús. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar mi negocio. Por seguir a Jesús. No, 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 no. Pedro iba a ser apóstol. Él necesitaba dejar literalmente las redes. Pero tú y yo. Emocional. Espiritual. Necesitamos dejar algo hoy. Por causa de Cristo. Y yo te voy a decir algo. Que todos tenemos que dejar. ¿Alguien grite? Todos. No escucho. Todos. Todos. Todos tenemos que dejar esa comodidad. Para seguir a Cristo. Porque en Estados Unidos. La inyección letal. Que tiene a los cristianos. En las peceras de los acuarios. Se llama la comodidad. Estuve en Guatemala. Hace tres semanas. La gente con polvo y barro. Literal. Con todos llenos de barro. Tirados en el piso. Arrodillados. Con lágrimas en sus ojos. Y aquí que nosotros tenemos alfombra. Aire acondicionado. Sillas. Que ahora vamos a salir a un carro. A lo mejor 2025. Y subes. Vas a ir a un restaurante. A comerte un filete de carne. Pero cuando pones. Esas dos esferas. Delante de los ojos de Dios. Dios desecha. A los cómodos. Y levanta. Aquellos. Que mueren. Por causa de Él. Por eso. Es que la vida de muchos. Aquí en Estados Unidos. Es una vida. Que no sirve. Termina matándose. Teniendo una gran casa. Una tremenda troca. Pierden sus familias. Sus matrimonios. Sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Porque no hemos entendido. Que el propósito de Dios. Para nosotros. Es. Llevar a otros a Cristo. El diablo también es pescador. Y es muy buen pescador. El apóstol Pablo. Le dice a Timoteo. De modo que despierten. Y se escapen. De la red. En que el diablo. Los tiene cautivos. Mírame acá. Mira. Ya cierro la Biblia. Ya lo cerré. Mírame. Tú has caído. En una red. Ya sea de Cristo. O de Satanás. Pero no hay una tercera red. El diablo es un pescador experto. O no. Miento. Estoy diciendo mentiras. ¿Sí? ¿O no? Él te pone carnadas perfectas. Te pone esa 90, 60, 90. Y tú tienes un refrigerador en la casa. Ya me entendió. Y usted mira al 60, 90 y al refri. Y el diablo empieza. Y como dice el proverbista. Que así como ave se apresura a la red. Es el hombre que se apresura al adulterio. Que será traspasado. Y ya no podrá ser vuelto a la vida otra vez. ¿Has caído en una red? ¿Qué red tú has caído? ¿A qué red perteneces? Y no estoy hablando de una red de narcotraficantes. Yo oro. Para que así como Pedro. Caigamos en la red del amor de Cristo. Y no en la red de Satanás. Que nos seduce. Y nos destruye después. Por eso hoy yo quiero hacer un llamado primero. Aquellos que dicen. Pastor David. Yo quiero caer en la red de Cristo. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Pónganse de pie todo el mundo. Por favor hoy. Amén.